Hola Javier, buenos días. ¿Qué tal ahí en casita? ¿Ya están listos para hacer ejercicio? Hoy vamos a hacer otro tipo de ejercicio, que es baile. Baile es ejercicio. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en movimiento. Y ahora me acompaña nada más ni nada menos que mi reina hermosa, Elisa Stone. Bienvenida, Elisa. Gracias. Vamos a bailar una canción. Yo no bailo, pero en esta ocasión vamos a bailar. Ahora, Elisa, retírate tu corona para poder bailar. Ok, si podemos subir un poquito la música, te recomiendo que uses una canción, la que más te guste y con eso. Te vas a estar en todo para enfrente para poderla ver. ¿Sí? Vamos a hacer lado a lado. Si esa canción te gusta, báilala. Disfrútala. Lado, lado. Y vas. ¿Ya ves? ¿Qué sabes? Diviértete. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a mover cadera. Aquí lo importante es que tengas en contracción tu cuerpo. ¡Ay! ¿Qué tal? Tu respiración, muy importante. Vamos a hacer rodillas. ¿Qué estás trabajando aquí? ¡Auch! Tu abdomen. Contracción. ¿Sí? ¡Ay! 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 Soy primerista. Soy primerista. Yo soy ruda. Yo soy combate. Ok. Disfruta todo movimiento. Estás haciendo algo bueno para tu corazón, para tu cuerpo. ¡Ay! Sencillo, sencillo y doble. Siento mil cosas por ti. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! Yo no sé esto, pero lo intento. ¡Uh! 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 ¡Ay! Zapatero a tu zapato, ¿verdad? Pero estamos haciendo ejercicio. ¡Uh! Ir a tu cadera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! ¡ Immediately, ahorita lo agarro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Disfruta todo lo que hagas, ¿sí? Doble, sencillo, aprieta, contrae tu abdomen, uy, está saliendo mi cumbia, gira, lado, la gente que me conoce se va a reír que estoy bailando, uy, lado, 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 aquí tenemos atrás al payajito, lo debería haber puesto a bailar también, ¿verdad? Es lo que puedes hacer, invitar a la vecina, a la hija y estar en movimiento, ¿sí? Es bailar, mira, estoy sudando, estoy sudando, es movimiento que tiene tu cuerpo, ya estás ejercitándolo, si tú puedes agregar abdomen, trabajar abdomen, recuerda, diario, trabajar abdomen es muy bueno. ¿Cuántos litros de agua tenemos que tomar al día, Elisa? Se supone que la regla de la sección nos dice que un mililitro de agua por cada caloría consumida, entonces, las mujeres dos litros más o menos se recomienda, los hombres tres litros. Ok, ya escucharon de Elisa Stone, gracias Elisa, hasta luego, bye, bye.